Música Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Iniciamos. Pues este trabajo es de gran beneficio para mi comunidad porque la verdad carecemos con el vital líquido que es el agua. Si este trabajo se... ojalá todo salga bien. La verdad nos va a dar muchos beneficios y vamos a ser muy beneficiados con este tipo de trabajo. Pues allí se tomaba o se sigue tomando todavía de los pequeños manantiales que hay, pero hoy en día ya los manantiales casi están por desaparecer. Ya casi no tienen agua y ya se ha vuelto un problema grave para la sociedad. Pensando que todo salga bien, pues esto va a mejorar muchísimo. Participando de manera coordinada con las otras comunidades que también van a ser favorecidas y pues dando las facilidades, las mejores facilidades que se pueda dar para que esto llegue a un buen fin. Como podrías ver hoy estamos iniciando con un estudio. Vienen expertos geólogos en el tema para sacar tres puntos de referencia para ver en cuál es el más idóneo para sacar, para perforar el pozo. Para estos habitantes son un aproximado para 800 habitantes en las comunidades de las partes altas. Los manantiales ya están secando, ya no son suficientes, ha habido mucha deforestación, los incendios, todo es afectado. Entonces hoy en día junto con representantes de todas las comunidades estamos en este inicio ya de pagar este estudio para ver lo más viable, dónde se pueda perforar y desde luego para alimentar. La parte de arriba no va a ser tan difícil porque ya tienen los tanques, ya hay infraestructura. La cuestión sería la red principal de alimentación de aquí hasta allá arriba. Sí, tenemos los jueces de paz de las comunidades de arriba, son cuatro, esto va a beneficiar a Loma Larga, a Tezotitipac, a Buenos Aires y a San Nicolás, un aproximado de 800 habitantes. Pero bueno, se les dice, ahí están los expertos, parte del equipo de regidores, el equipo de nosotros y luego los ciudadanos. Para que se den cuenta y sean parte del proyecto, que vean que el resultado se va a ver en unos meses, no sé desde la noche a la mañana, pero que vean cómo se inicia los trámites, la gestión para poder acceder a este recurso. Y luego al final terminar el proyecto que es el posto de agua potable para alimentación a estas comunidades. No, sí son algunos millones de pesos, de hecho depende ahorita lo que cueste un aproximado de la perforación, es más de un millón de pesos la perforación, pero bueno, esperemos que tengamos todos los recursos suficientes para hacerlo. Ya platicamos con los vecinos, de luego en esta parte, esta es parte del municipio, lo tiene una persona en comodato, pero es censo municipal, aquí históricamente tiene un pozo más de 100 años, aquí estuvo el día de hoy. Y por eso ponemos de primera referencia esto que debe de haber agua, que desde luego que sea lo suficiente para ello. Los otros dos puntos son también de unos compañeros y de una parte de un servidor que yo voy a donar, si es donde está mi terreno, lo voy a donar para beneficio de estas gentes. No tenemos problemas, aquí lo complicado va a ser la energía eléctrica, pero estamos viendo que el proyecto sea con paneles solares. Pues primero hacer conciencia en la gente arriba, la gente la mayoría que vive, bueno nosotros no los mandamos a vivir ahí, pero la gente que vive ahí que cuida. Estamos este año, plantamos más de 40 mil arbolitos, sabemos que no es suficiente, se han quemado más en los últimos incendios, que la gente la cuide. Aquí en el centro estamos acostumbrados que si en la llave le abres, si en una o dos horas no tienes agua, ya estamos pegando de grito. Pero la gente de arriba a veces tiene agua cada ocho días, o una o dos veces por semana, entonces que la valoren es el vital líquido. Es el tema de hoy en día, que es indispensable para todas las labores, para el hogar, para el ganado, para todo. Entonces que la cuiden y que este proyecto, pues realmente invitamos a los ciudadanos para que lo sientan suyo. El proyecto es de ellos, del recurso, aunque del lugar donde venga, al final queda en manos de ellos para que sea en beneficio de todos los ciudadanos. Desde que hicimos los 140 años, el 5 de julio, ha venido mucha gente de fuera, ha estado viniendo la gente, lo seguimos invitando. Está abierto, sigue ahí la exposición de fotos de la evolución que es bueno teniendo el municipio. Tiene historia, tiene cultura, tiene tradición, tiene gastronómica, principalmente la barbacoa, el pulque. Estamos en el proyecto de recuperar otra vez el pulque. Desde luego que vengan aquí al fondo de nuestra barranca, tenemos una parte que le decimos el chorro. Pero precisamente la poca agua que se está escaseando, se va a volver a crecer esta cascada, porque la gente ya no va a ocupar de los manantiales, ya va a ser directamente agua potable del subsuelo. Y entonces eso nos va a generar más ingresos, empezar a difundir lo turístico que tiene el municipio. Sí tenemos, pero bueno, ha estado olvidado. Lo que estamos es tratando de invertirle en esos temas. La única forma de sacar adelante al municipio es a través del turismo. Y tenemos yo creo que los suficientes elementos para sacarlo. Sí, en el tema de la seguridad, hemos invertido, hicimos una caseta, se cambiaron las mil luminarias de todo el municipio. Se ha invitado, de hecho se acaba de abrir el primer restaurante ahí en el parque municipal para que venga. Estamos con ir abriendo ya más locales de comida, principalmente la gastronómica de acá. Y empezamos en unas semanas el proyecto de tener ya un, iniciar un hotel, que es lo que hace falta. Porque también mucha gente viene acá y no hay donde se queden. Entonces empezamos ya en el proyecto también del hotel para que visiten y se puedan quedar. No nomás nos visiten de paso, sino se puedan quedar también un fin de semana. Muy bien, ¿algún otro comentario? Nada, pues agradecerles desde luego por la difusión de los trabajos que vamos haciendo día a día. Aún con la pandemia, pues tenemos que seguir trabajando. Y esto nos va a permanecer, entonces no hay forma de quedarse en casa. Tenemos que seguir trabajando con autoridades porque el tiempo no espera. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Cápsula informativa. La información estatal, regional y municipal más relevante.